La segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, ya que otros presumen de cosas humanas, yo también voy a presumir de ellas. Porque de cualquier cosa que alguien presume, aunque sea una insensatez, lo que digo, también yo puedo presumir. Ellos presumen de que son hebreos, yo también lo soy. De que son israelitas, yo también lo soy. De que son descendientes de Abraham, yo también lo soy. De que sirven a Cristo, es una locura decirlo, pero yo lo sirvo más. Yo les gano en fatigas y cárceles, y les gano por mucho en azotes y en peligros de muerte. Cinco veces me han dado los judíos los 39 azotes. Otras tres veces me han azotado con varas, y una vez me han apedreado. He naufragado tres veces, y me he pasado un día y una noche perdido en el mar. He viajado sin descanso, y me he visto en peligros en los ríos y entre ladrones. Peligros por parte de los de mi raza, y por parte de los paganos. Peligros en las ciudades y en despoblado, en el mar y entre falsos hermanos. He andado muerto de cansancio. He pasado muchas noches sin dormir, con hambre y sed. Muchos días sin comer, con frío y sin ropa. Además de estas y otras cosas, pesa sobre mí diariamente la preocupación por todas las comunidades cristianas. ¿Quién se enferma en ellas sin que yo no me enferme? ¿Quién cae en pecado sin que yo no me consuma de dolor? Si se trata de presumir, presumiré mis debilidades. El Señor libra a los justos de sus angustias. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. El Señor libra a los justos de sus angustias. Proclamad conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió. Me libró de todas mis ansias. El Señor libra a los justos de sus angustias. Contempladlo y quedaréis radiantes. Vuestro rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. El Señor libra a los justos de sus angustias. Evangelio según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orinco rompen, y donde ladrones minan y hurtan. Si no, hacéos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orinco rompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Por tanto, si tu ojo es sencillo, todo tu cuerpo estará iluminado. Pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Y si la luz que hay en ti son tinieblas, cuán grande será la oscuridad. Gracias por ver el video.